La verdad que uno tiene que sentirse bien cuando uno ve esta expresión de la juventud dominicana preocupado por el futuro de su país y qué bueno que sea así. Ahora bien, yo quiero hacerle una sugerencia a los jóvenes, si me lo permiten, obviamente, y es decirle lo siguiente, toda esa energía, si no es bien canalizada, de nada vale. De nada vale esas grandes manifestaciones que sirvieron como mecanismo de presión frente a la Junta Central Electoral y frente a los actores de los partidos políticos a raíz de la suspensión de las elecciones, producto de un sabotaje en el cual fueron abortadas las elecciones municipales. De nada vale en todas esas horas de sol, todas esas horas de madrugada y de sueño, ese gran esfuerzo, si esas energías no son bien canalizadas y que en democracia se procuren por lo menos desarrollar los cambios que necesita la sociedad dominicana para que se enrumbe por un camino de fortalecimiento de sus instituciones. Yo estoy de acuerdo con que a la juventud expresada en la Plaza de la Bandera se le dé un espacio de participación y creo que ellos son los hacedores de cambio. Pero además de eso entiendo que deben de organizarse. O sea, no hay forma que usted pueda canalizar y expresar y ser ente de cambio y promover cambios si no están organizados. Y todo indica de que esos grupos no están organizados. Una cosa, usted tener un grupo de redes sociales, usted puede ponerle el nombre porque aquí en los últimos tiempos se crea un movimiento político en redes sociales sin estructuras, se crean partidos políticos en redes sociales sin estructuras y se crean grupos de organizaciones de la sociedad civil en redes sociales sin estructuras. De repente yo formo un movimiento, tengo un grupo de amigos, los amigos podrán estar o no a favor mío, en contra de mis ideas, pero me dan acepto. Y yo creo un grupo, y es un grupo de un foro de debate que es importante. Ahora bien, lo que quieren los jóvenes de la juventud dominicana y lo que requiere en este momento la sociedad dominicana es que esos jóvenes puedan organizarse. Y qué bueno que están convocando una reunión para el Hotel Crown Plaza. Ahora, yo le voy a recomendar lo siguiente. Perdón, Radisson. En Radisson, ¿verdad? Radisson está ubicado ¿dónde? En el Naco. Perfecto. Qué bueno que están convocando una gran reunión allá en el Naco. Pero más que eso, le voy a permitir una sugerencia. Convoquen una conferencia. Organícense y formen un gran movimiento juvenil. Traten de crear una estructura social, una estructura de dirección, que a través de ustedes entonces se permita, dentro de esa estructura, canalizar de manera objetiva cada uno de los anhelos que ustedes tienen como juventud en el enfoque de los problemas sociales. De lo contrario, de nada vale ese esfuerzo que han hecho. Nosotros vemos, por ejemplo, grupos como Somos Pueblos, Creo en Ti, Santiago Protesta, que son movimientos que todo el mundo sabe que surgieron como resultado de la espontaneidad a raíz de esta crisis, pero que carecen de una estructura. Es un elemento. Otro elemento. Dialogar es una cosa, imponer criterio es otra. Usted podrá estar o no de acuerdo con el diálogo. Podrá criticarlo o no criticar el diálogo. Pero usted no puede tratar de imponer criterio. Usted negocia. La negociación es el ponerse de acuerdo en el disenso. Y en ese escenario, yo creo que si le están abriendo la oportunidad para discutir parte del disenso que fue presada a raíz de la crisis postelectoral de las elecciones de febrero, creo que sería un buen escenario. Pero perfecto. No queremos ese escenario, queremos nuestros propios escenarios. Entonces, ese escenario individual se convierte en un diálogo de sordo. Porque independientemente de la propuesta que pueda surgir de ese escenario de juventud, al final va a tener que concluir. Y esas propuestas tienen que ser sopesadas y valoradas en el escenario que es que tiene la capacidad de tomar las decisiones, que es el escenario de la Pucamayma. Por tanto, van a reunirse ahí, van a consensuar una serie de propuestas, y yo pregunto, ¿a quién le van a presentar esa propuesta? ¿Quiénes son los sectores que van a viabilizar esa propuesta? Porque ese sector de la juventud que está hoy ahí representado, no tiene capacidad para imponer propuestas ni para desarrollar propuestas. Entonces, son propuestas que quedarían prácticamente en el aire. Y ese no es el deseo, ni de nosotros, ni del esfuerzo que ustedes están haciendo, ni de los actores políticos que están involucrando en el diálogo, donde todos, todos están de acuerdo a donde ustedes participen. Por tanto, ese escenario del Radinson, que perfectamente puede servir para que ustedes puedan organizar una propuesta lógica, creíble, que sea vinculante con el interés nacional, al final yo pregunto, ¿a quiénes le van a presentar esa propuesta? Se supone que si esa propuesta tiene que ser discutida, es un escenario donde los actores que están vinculados al problema en este momento terminen entonces acogiendo esa propuesta. De lo contrario, eso quedaría en el aire. Entonces, creo que es importante que ustedes entiendan este escenario. Entonces, ustedes están haciendo también una propuesta de escenario de diálogo donde están proponiendo cuáles son sus moderadores, quiénes son los que van a participar, y están convocando una serie de actores políticos y sociales. Que tienen puntos de coincidencia. Y por otro lado, entonces, se está descalificando un escenario de diálogo, descalificando al moderador, descalificando a los actores, y descalificando de entrada lo que podrían ser los resultados de ese diálogo. Entonces, ahí entra un tema de contradicción. Entonces, no es un tema de diálogo, es un tema de imposición de criterios. Porque perfectamente ustedes pueden dejar que el escenario de la Pucamayma se desarrolle si no quieren participar. Porque es el derecho, porque estamos en democracia. Y si estamos en democracia y queremos fortalecer la democracia, la democracia no es más que el disenso y el consenso. Donde usted tiene derecho a disentir o a consensuar con lo que usted entienda. Pero al fin y al cabo, tiene que haber un punto de encuentro entre los sectores que están diputándose o los sectores que están discutiendo un tema y que no están de acuerdo con ese tema. En este caso, ustedes como jóvenes, y en el otro caso, la Pucamayma, que es el escenario de los actores políticos. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es organizarse. Organizarse. Lo segundo, no dejarse instrumentalizar. No dejarse instrumentalizar por actores políticos que no le interesen en este momento. Ni siquiera poner en marcha los anhelos que ustedes tienen. Porque el anhelo que ustedes tienen es de la construcción de una república dominicana mejor. Y hay muchos actores políticos que como resultado de la coyuntura electoral lo quieren utilizar a ustedes, instrumentalizarlo con propósito político. Entonces, ustedes también tienen que tomar distancia para que cada una de esas propuestas que ustedes hagan sea una propuesta totalmente creíble, que tenga legitimidad en el tiempo y que no se vea como la instrumentalización de un sector político que quiere imponer una voluntad sobre otro sector político. Es la única sugerencia que quiero plantearle en este momento. Miren, yo quiero establecer un paralelismo que he escuchado a mucha gente hablar sobre este paralelismo. Y es la crisis del año 1994 con esta, que fue una crisis de carácter política. Nosotros no tenemos crisis política en este momento en el país. Aquí estamos en medio de una crisis electoral, no política. Una crisis electoral que será superada la próxima semana. Tan pronto se desarrollen y se realicen elecciones. La gente está haciendo paralelismo. En el año 1994 se celebraron unas elecciones. Se cometieron una cantidad de irregularidades que el conjunto de esas irregularidades al final se determinó que se convirtieron en un fraude electoral. En un fraude electoral en tanto que el Partido Revolucionario Dominicano con José Francisco Peña Gómez a la cabeza demostró una serie de situaciones que se dieron con el padrón electoral, el padrón de concurrente que pudo alterar los resultados electorales de esas elecciones. Y como pudo alterar los resultados electorales de esas elecciones, entonces se consideró que fue un fraude. Como resultado de eso, obviamente, intervinieron los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos aquí, los organismos internacionales, y se decidieron hacer una reforma política que acortara el periodo presidencial de Balaguer. Ese fue el escenario que se dio ahí. Un escenario que terminó con una reforma de carácter político. El escenario de ahora, el escenario de ahora es totalmente diferente. Aquí la Junta Central Electoral advirtió, advirtió, antes de las elecciones, una situación similar a la que pudo verse dado en el año 94, y tomó la valiente decisión de suspender las elecciones, que quería hacerla en los lugares donde se presentó el conflicto, pero que como resultado de la presión por parte del Partido Revolucionario Moderno, se vio en la obligación, en la obligación de suspenderla. Motivada porque el candidato del PRM, Luis Javier Adel, dijo que si esas elecciones no se suspenden a nivel nacional, no iba a haber elecciones en mayo. Entonces habría que estar en el pellejo del presidente de la Junta Central Electoral y en el de los jueces de la Junta Central Electoral, decir, bueno, pero yo no voy a crear una crisis política aquí de esta magnitud por esta situación. Y creo que actuó con prudencia, aunque los que no actuaron a la altura de las circunstancias fueron los dirigentes y el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Porque usted no puede llegar al extremo de presionar o de chantajear una institución que se supone que es la institución que se constituye en árbitro de un proceso. Pero bien, eso es agua pasada. ¿Qué ocurre? Que la Junta lo que hizo fue tratar de evitar situaciones similares a la del año 1994 y suspende las elecciones. Ahí viene el tema de la acusación y contraacusaciones. Pero tenemos elecciones fijas para la semana próxima. Bueno, el problema de este diálogo no es si hay o no hay elecciones. El problema de este diálogo es que los actores políticos, estamos hablando del liderazgo político nacional, que ha actuado con un alto nivel de inmadurez frente a la sociedad dominicana, se comprometa a respetar los resultados electorales de la semana que viene y de mayo. ¿Por qué? Porque esas agrupaciones que están dentro del Consejo Económico y Social, que es donde está el centro del poder fáctico de la República Dominicana. Le están diciendo a esos actores políticos la República Dominicana están por encima de ustedes y este problema electoral es un tema coyuntural y esto pasa y nosotros vamos a quedarnos aquí. Nosotros somos los que creamos riqueza, nosotros somos los que creamos empleo, nosotros somos la masa trabajadora, la masa empresarial, la masa vinculada a los sectores eclesiáticos, nosotros somos los que representamos los sectores sociales. Ustedes apenas son una pata de la mesa y esa pata de la mesa constituye los partidos políticos y ustedes como partidos políticos no pueden darse el lujo de hacer lo que hicieron los partidos políticos en Venezuela, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Argentina y nosotros nos vamos a colocar por encima de ustedes. Eso es lo que ha hecho el Consejo Económico y Social a través de una gestión titánica del Consejo Nacional de Hombre de Empresa. Labor esta que nosotros saludamos desde el principio bajo la presidencia de don Pedro Brache, que desde el principio que don Pedro Brache comenzó a hacer la gestión para canalizar este diálogo hemos repartado esa decisión del Consejo Nacional de Hombre de Empresa. Sin embargo, muchos actores que fueron obligados al diálogo prácticamente como resultado de presión no solamente de ese sector empresarial sino incluso presiones extranjeras que obligaron a muchos actores de los que hoy están en el diálogo que no querían en el diálogo participaran en el diálogo porque lo que querían era participar en un proceso electoral bajo chantaje. Si yo gano, gané, pero si perdí fue con fraude de legitimar todo lo que es el proceso y así no se puede participar en democracia. La democracia no es eso. La democracia es participación. Ustedes no pueden venir a decir aquí de que si yo no gano va a correr la sangre porque la sangre que va a correr no es la suya. De manera tal de que esa decisión de ese diálogo no fue como resultado ni fruto de una decisión de su partido político. Fueron obligados porque ellos apenas son una pata de esta mesa. Perdón, acaba de temblar la tierra en Higüey. se está reportando no tenemos la intensidad pero hace apenas un minuto dos minutos se ha producido un temblor que reportan los amigos de Higüey. Me imagino que otras partes del este pues tienen situación similar. Entonces, el Consejo Económico y Social está haciendo lo correcto y creo que tiene que ser repartado por todo. Por todo tiene que ser repartado porque aquí nosotros no nos podemos dar lujo de tener políticos irresponsables que participen en un proceso electoral y que aleguen cualquier tipo de situación que derive esto entonces en una verdadera crisis política porque aquí creen aquí creen y creo que es un error de mucha gente decir ah no el problema no es participar o no participar en elecciones es que hay que sacarlo del poder pero venga acá y eso es democracia usted tiene que construir una mayoría usted tiene que participar sobre la base de sobre la base de las reglas de juego que establece la democracia ganar y si ganó con un voto entonces usted gobierna si perdió con un voto entonces usted entonces se prepara para próximo escenario aquí tenemos perdón Felipe 5.4 grados fuerte ese muy fuerte 49 kilómetros al suroeste de Boca de Yuma República Dominicana 5.4 grados y en que profundidad 86.7 kilómetros de profundidad bastante profundo eso favorece mucho eso favorece así es bien entonces yo quiero concluir mi comentario reiterando nuestro apoyo a la labor titánica del consejo de empresarios del consejo de empresa esa labor que ha provocado la reunión de estos actores políticos y decirle a los actores políticos que ellos no están por encima de la sociedad dominicana que la sociedad dominicana no son los partidos políticos que la sociedad la sociedad dominicana se presa en su gente se presa en sus instituciones y que esas instituciones no es verdad que van a permitir que por ñoñería o por capricho este país vaya a la deriva Johnny Espinal desde Boca de Yuma nos llama y dice que es muy fuerte el temblor también varios sectores de Santo Domingo nos escriben reportando que han sentido en algunos sectores de la capital este temblor que originalmente se habla de 5 5.4 grados es para que se sienta en gran parte del país definitivamente vamos con Cundo Camarena y nos da la impresión de que en cualquier momento estará con nosotros el doctor Guerrero Heredia Héctor Guerrero Heredia que ha estado sonando en la coordinación de este encuentro sería un gran mediador un gran mediador porque aquí ya vemos gente que necesitamos psiquiar ¡Llévatelo Cundo! ¡Llévatelo Cundo!